Otra cosa que no tiene la gente en cuenta, Juan David, es que no solamente la grasa es lo que aumenta el consumo, la ingesta de grasa es lo que aumenta el peso corporal, sino también el azúcar. El azúcar es lo que está dañando la sociedad en sí, en términos de bienestar, de salud. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que comemos es ultraprocesado, entonces en toda parte hay azúcar, esa es la trampa. La gente piensa que solamente le quito el azúcar con el que endulzo el tinto o la bebida y ya, ya me estoy salvando. El azúcar también está en los carbohidratos, en los alimentos procesados, las galletas, los panes, todo lo que consumimos a diario y que compramos en el supermercado también nos está engordando, nos está llevando a ese sobrepeso. Que uno creería que es eso, no, ay no, si me tomo una gaseosa, pero si me como el pan eso no me va a engordar. Si me como una galleta eso no me va a engordar, pero si me tomo la azúcar así, ¿qué me pasa? Yo no consumo azúcar refinada, pero tal vez muchos carbohidratos y eso también está siendo una carga para el cuerpo. Gracias. Gracias. Gracias.